La oposición en República Dominicana está jodona, está complicada, porque si hace silencio, bueno, la olvidan, la olvidan, que es peor, pero si reclaman, si se suman a cosas que genuinamente, a pifias del gobierno y que orgánicamente podrían tener eco o rechazo de la ciudadanía, si se suman, pállese de ahí, compadre, que usted coño robó, igual, peor, caiga la boca. Eso le pasa, le está pasando mucho a la oposición. Y un artículo que me parece fino, maravilloso, del periodista dominicano Coccolo, que vive en los Estados Unidos, Jaycee Malone, que se llama El triunfo del fracaso, pues me dice que da cuenta, según su análisis, de que el gobierno ha encontrado una estrategia, que para él, obviamente, es una estrategia, por lo tanto, está pensada, de utilizar al gobierno, perdón, a la oposición, más bien, de utilizar a la oposición como caja de resonancia ante sus errores, y eso, en vez de usarlo como arma, la oposición se les revierte, les afecta más. Por ejemplo, puso él tres, dio tres casos puntuales e interesantes. Él le dio a Astacio. Cuando dio a Astacio, ¿verdad?, irrumpen el concierto de Juan Luis Guerra, con su promoción, ya sabemos todo lo que pasó, el anuncio le dio a Astacio al alcalde. ¿Qué ocurrió ahí? Empezó a tener rechazo de la ciudadanía, en efecto. Y hasta ese momento, los números, las encuestas, y aquí lo habíamos analizado, daban por perdedora, dio a Astacio, pero, señores, por una cifra considerable, de hecho. ¿Y qué ocurrió? La oposición empezó a hacerse eco de ese tema, empezó a amplificarlo, a posicionarlo en redes, ¿y qué ocurrió? Lo contrario, ganó dio a Astacio por una, por una cifra, por una cifra significativa. ¿Contó y el peso del gobierno, en lo que usted quiera? Sí, pero ganó. Se nota que esa estrategia, de acuerdo a lo que dice J.C. Malón, no rindió frutos, porque la oposición cogió una voz cantante de lo que sí, de lo que debió ser un reclamo ciudadano. Entonces, ¿qué hacen? ¿Lo cogieron esto? Bueno, ya ustedes cogieron esta vaina, no me interesa. No me interesa meterme en el lodazal de la oposición, porque ustedes lo hicieron peor que los que están. Otro caso, más reciente, fue el de Guillermo Moreno. Guillermo Moreno utiliza una publicidad de su comando de campaña o de su oficina, de su equipo estratégico, para el tema del 27 de febrero. ¿Y qué tienen de fondo? Star Spanglet Banner, que es el himno de los Estados Unidos. La gente empezó a burlarse de eso, pero la oposición lo amplificó y lo utilizó a burlarse, empezó a burlarse de ello. Y él dice, ¿cuál fue el mensaje subliminal que se quedó ahí? Bueno, este señor es el candidato de Washington. Y eso no es cosa menor, que un candidato a senador sea el candidato de los Estados Unidos. Y Guillermo Moreno tiene mucha ascendencia en el tema de la sociedad civil y sobre todo con estructuras como participación ciudadana, con las cuales se lleva bien, independientemente de que no militen ellas. Pero tiene muchas coincidencias. El tercer punto que él destacó fue, digamos, el error, entre comillas, de Luis Abinader, fue que en Twitter Abinader dijo que el Foro Económico de Davos y el Foro Económico Mundial, que son la misma organización, o sea, es una pifia del presidente, ¿verdad? Y como una pifia muy obvia. Elogiaron los logros de su gestión. Entonces, empezaron nuevamente la oposición, la gente de la oposición, a criticarlo y amplifican el mensaje. Subliminalmente, lo que van sembrando es lo contrario, de que Luis Abinader se va a quedar. ¿Y por qué se va a quedar? Por eso mismo, por animosidad contra la oposición, que no debe de hacer suya conquista, reclamos ciudadanos, porque nos están recordando, están recordándole a uno todo el tiempo que nosotros lo sacamos ustedes precisamente de ese reclamo ciudadanos. Esta no es su lucha. Cuando lo que deben hacer es estar vendiendo ilusiones. Ilusiones, cosas concretas tienen que estar haciendo. Entonces, por ahí va el asunto. Yo no sé qué piensan ustedes de este artículo, que realmente lo he resumido y digo que hasta mal, porque la verdad que es mucho más interesante cómo lo plasma J.C. Malone. Tú sabes que yo he sido reiterativo con ese punto en distintas ocasiones. Me he percatado, y se lo he dicho a varios amigos que tengo, que inclusive son candidatos y altos dirigentes del PLD, de la cúpula, del miembro del comité político. Le he comentado esto. Y candidatos del PLD, candidatos de la fuerza del pueblo, se lo he comentado. Miren, para mí el principal error que ustedes están cometiendo, el básico, el error madre, lo están haciendo, les voy a decir el por qué, y luego les voy a explicar cuáles son los errores que están cometiendo. El por qué están cometiendo todos esos errores que cometen, es porque ustedes todavía no han entendido por qué perdieron en el 2020. O sea, el PLD no ha entendido por qué la gente no los respaldó para que siguieran gobernando en el 2020. Y al no entenderlo, siguen utilizando y haciendo las mismas prácticas, y lo peor, que lo siguen haciendo con los mismos protagonistas. Entonces, las mismas personas que la gente rechazó en el 2020, son las que están liderando las posiciones oficiales de la oposición del PLD. Son los mismos, no es nadie nuevo. Entonces, yo le decía a sus amigos, le digo, miren, la definición de locura que decía Einstein, usted parece que nunca lo oyeron esa cita. Hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Ustedes están haciendo las mismas prácticas, las mismas tácticas, las mismas estrategias, con los mismos actores, y esperan resultados distintos. Y lo que van a cosechar, otra vez el mismo rechazo de 2020. En efecto, ¿qué pasó en las municipales? El mismo rechazo. Porque utilizaron la misma estrategia con los mismos actores. Y qué es lo que yo digo, mírenme. En momentos que la oposición podía aprovechar electoralmente errores del gobierno, capitalizarlos, ¿no? Y, de alguna manera, reivindicarse con la sociedad que le dio la espalda, lo que hacen es, al contrario, reivindicar al gobierno. Tú pones el ejemplo de Dio Astacio. Cuando Dio Astacio comete el error estratégico que fue evidente, que eso no es verdad, que él no sabía, de utilizar los drones ahí con este muchacho, con Karim, eso generó un rechazo inmediato de todo el mundo que estuvo ahí. Inclusive, figuras importantes a políticas empezaron a pronunciarse en contra de eso. ¿Qué hizo el PLD? Se montó en la ola. Empezaron a decir, ¡ay! Se han usado los recursos del gobierno, es el candidato del gobierno, miren que sinvergüenza, que hizo ta, 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 ta. ¿Qué tú crees que hizo la población automáticamente? Se quitó. El que estaba indignado con eso, de verdad, dejó de manifestarse, ¿por qué? Yo no quiero que vengan a mí, yo que estoy indignado por ese abuso que hizo Dio Astacio ahí, que me indiquen que yo estoy haciendo porque estoy apoyando el PLD. Eso fue lo que dijo la ciudadanía. Entonces, automáticamente, el PLD, cuando se sumó a eso, cortó la indignación de esa acción de Dio. La cortó de tajo. Entonces, cuando tú cortas esa indignación, tú estás ayudando a tu candidato contrario. Porque entonces, ¿qué hizo la gente automáticamente? Empezó a acordarse de todo lo negativo del PLD, de por qué había rechazado al PLD. Entonces, esa pifia, ese huevo que había puesto Dio, que tenía que perjudicarle a él, el PLD se lo restauró para que no le siga perjudicando. Entonces, se convirtió en un daño para el candidato del PLD. Porque toda la gente que estaba en Santo Domingo Oeste indignada con Dio Astacio empezó a reclamarle a esos PLDistas que se montaron en esa ola porque la ciudadanía le estaba reclamando eso a Dio. Pero ustedes lo hicieron peor. Pero ojalá nosotros, que ustedes lo que hayan hecho fue poner unos drones en el cielo. ¿Qué es lo que están hablando ahora? Entonces, esa ciudadanía que le estaba reclamando a Dio se volteó a reclamarle a los PLDistas. ¿Qué hizo eso? Frenó la hemorragia de Dio y le hizo una hemorragia al candidato del PLD. Oye, un error del candidato del gobierno a quien terminó perjudicando fue al que no cometió el error. ¿Por qué? Porque hay un grupo de opositores principalmente en el PLD que ávidos, deseosos por capitalizar políticamente o electoralmente los errores del gobierno desde que pasa una cosa se suman y quieren magnificar la situación. Cometió un error el presidente en el discurso. Vamos a darle. ¿De quiénes salen a darle? Todos los actores PLDistas que la gente ya rechaza de antemano. O sea, fulano, no. Ese del PLD tuvo un gobierno pasado. Y ese que sale a decirme a mí que eso está mal. Porque todo lo hizo peor. No es que el PRM ya lo dice. Es la gente que se lo dice a los PLDistas. Entonces, yo digo, insisto, y me voy al problema madre. No han entendido. No entendieron por qué lo sacaron. Y cuatro años después, todavía no saben. Entonces, viene la misma gente que sacaron por la misma gente que sacaron a decir lo mismo que dijeron en el 20. Y ahora esperan que funcione. Entonces, yo estoy por creer que a tal altura de juego que eso no es fortuito, que eso no es, que son tan tontos. Pareciera que a propósito. A propósito. Porque si tú sabes, coño, ¿qué hizo el PRM? Yo voy a ser más claro. El PRM era rechazado por la población. Los actores del PRM, ¿a quiénes rechazaban? A todos los actores que rechazaban, esos viejos robes, el PRM los puso a un lado. Y trajo rostros nuevos. ¿Tú crees que los viejos robes del PRM no están trabajando? Están fajados en su partido. Están bastidores. A nivel nacional. Tú supiste que era, por ejemplo, al bloque que estaba en San Juan metido, trabajando en política. Nadie lo sabía. Él estaba atrás de bastidores. Se publicitó, ni se anunció. No, estaba haciendo su carpintería política por debajo. Sí. Y que el protagonismo lo tuvieran las figuras nuevas que son las que la gente está buscando. Guido Gómez Mazara, que aunque es joven, estaba en el Cibao Central. ¿Y tú lo viste de protagonista? Y él hizo su trabajo, pero no estaba en el protagonista. Su carpintería. Ahora, el PLD no ha entendido. No ha entendido eso. Y cada uno de los actores del PLD, de los jefes de la cúpula. Lo que quieren es brillar. La Junta tuvo un error con el tema de los caras en el Wi-Fi. De una vez salió Tommy Galán, que es el de asuntos electorales. Los hackearon. El no informático cometió pifias en la comunicación de ese error de la Junta. Y lo que le juzgó en contra. Escúcheme, tú llegas a un proceso, encuentras un error que estaba ahí, de la Junta, que es el árbitro, que lo hizo mal, y al final eso lo jugó en contra de ellos. ¿Por qué? Porque en lugar de comunicar el hallazgo para que se corrija, la intención del incumbente fue coger el brillo. Tengo que decirlo yo para hacerlo rápido, para que la noticia me recoja a mí, diciéndolo. ¡Tam! Y al otro día sale Danilo Díaz a desmentir a Tommy. O sea, eso te dice... Peor, peor. Lo de Danilo Díaz fue peor que lo de Tommy. Entonces, eso te dice a ti, eso te dice a ti, que no hay una estrategia, un lineamiento, para tú enfrentar a un gobierno, un partido de gobierno. Cuando tú ves que Juan sale por su lado, Pedro por el de él, y Juan dice que Pedro... No, ¿qué tú identificas? Bueno, esta gente lo que están buscando es ellos, el protagonismo. No enfrentar a un gobierno, no enfrentar a un partido que está en el gobierno. Y hacerlo constantemente, y permitirlo a los que saben de política. Coño, porque Pedro duró 20 años en el gobierno. Ellos saben cómo que se ganan elecciones. Esto no puede ser fortuito. Tienen que aprender, tienen que aprender de uno de los más grandes estadísticos, estadísticas del país, Hipólito Mejía. Lo que ha hecho Hipólito Mejía... ¡Cáte de la coño, don Hipólito! Mira, Hipólito Mejía tiene el récord de llevar a un partido de gobierno al poder, el tiempo nunca antes visto, el PRM. Si te pones a ver, en los tiempos actuales, fue el partido que más rápido creció y que más rápido llegó a la presidencia. El PRM. Y eso fue una idea de Hipólito Mejía en una situación muy parecida a como están ahora la oposición. Una oposición desacreditada. No, 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 igual, no, no fue igual. Hipólito Mejía. Recuerda que el PRM estaba desacreditado cuando Hipólito salió del gobierno y le tomó al PRM recuperarse una década. Sí, pero no se recuperaron. Fíjate que la primera y se recuperaron en 12. No se recuperaron con las mismas personas. No, no, con las mismas personas. No, no, es posible. Ese es el logro, ese es el logro. Ese es el logro de Hipólito Mejía. Ni se recuperaron con las mismas personas ni haciendo lo mismo como tú dijiste. Exacto, claro. ¿Qué hizo Hipólito Mejía? Dijo, espérate, ¿PRD? No, a la mierda. Nuevo logo, nuevo partido, mis caras nuevas, mis dinosaurios detrás, caras nuevas delante, Faride, Carolina Mejía, Paliza, Luis Abinader, yo no recuerdo que Luis Abinader fue funcionario de algún gobierno. Sí, él tuvo un consejo. Sí, el consejo. Pero una vaina bastante bajo perfil. Sí, sí, sí. Y a Luis Abinader como cabeza ahí. Todas las pifias que hizo el gobierno, el partido de gobierno. No se le pega a ninguno de ellos. No, y fueron ellos los voceros de reclamar eso. Las caras, Faride. Todo ello. Pero ustedes no recuerdan a ninguno de esos viejos robles del PED. Atacando al PLED durante el gobierno. Claro que no. Se montaban en una declaración que hizo Faride, se montaban en una declaración que hizo Abinader. Coño, eso fue estratégicamente genial. Claro. Entonces, ¿qué te dice eso? Que la solución ahora en la oposición, señores, tienen que hacer lo mismo. El PLED, el PLED, ¿qué es lo que le queda? Sí, pero no entremece. No, no, no. No, no. Tienen que... El PLED... El PLED estuvo a punto de hacerlo y recularon. Cuando se hizo la ingeniería, el Congreso, entraron los nuevos y cosas, se armó, te voy a decir algo, se armó ahí un consejo, un qué sé yo, ¿quién? De comité político para todos esos viejos meterlo ahí un consultivo, se llamaba. Comité consultivo del comité político para agarrar a todos esos viejos que son activos importantes del partido porque tienen que ser activos importantes del PLED, fundaron el PLED. Ahora, no hacen nada electoralmente y yo te puedo decir nombre, sin temor a equivocarme, Euclide, un viejo roble importantísimo por el PLED. Electoralmente, ¿qué significa ahora? No puede, biológicamente no puede. ¿Qué hace ocupando un espacio en el comité político? En vez de tenerlo un joven, una nueva generación que puede salir a dar la cara y a luchar por ese partido. Pero no, quieren quedarse ahí obligados hasta que se mueran. Entonces, se iba a hacer un consultivo para poner todos esos viejos robles para que orienten a la nueva camada, tal como está haciendo el PRM, que los viejos robles están atrás, articulando, armando, ¿verdad? A la nueva camada para que sean las caras visibles. Pero lo iban a hacer y después, creo que Gonzalo, el Mundo Amagena y Danilo y ¡tán! Mentira. Se quedaron los mismos que estaban y los 15 que estaban también los metían ellos. Perdieron una gran oportunidad porque luego de esa derrota del 2020 era exactamente para que reflexionaran y dijeran hay que usar la técnica de Hipólito Mejía. Caras nuevas, vengan. ¿Cómo se llama este? Ariel. Juan Ariel. Juan Ariel. Estaba Rafael Pata. Vamos a ponerlo delante de ustedes. Y hubiesen aprovechado cuatro años de errores de este gobierno todos los días una vaina. Desde que empezaron, señores, desde que empezó este gobierno fue huevo, huevo, huevo. Errores, escándalo, escándalo, escándalo. Pero si el PLD hubiese hecho esa estrategia por el tema de Mejía, claro. Es que imagínate, 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 el gobierno comete un error y viene Temo Monta a criticarlo. ¿Por qué duró 20 años el gobierno? No, no, y Temo Monta. Que es un monte, pero que duró 20 años. ¿Tú me entiendes? Sí, pero, sí, pero el rechazo que tiene Temo Monta es antológico. Sí, pero yo te digo, pero no es quizás el rechazo que él tenga como figura política. Diga, vete a lo institucional. O sea, usted fue al gobierno. O sea, usted fue ministro de Economía 10, 8 años, 12 años. Usted lo que está criticando, ¿por qué usted no lo hizo? Eso es lo primero que le va a decir la gente, no el comunicador, la gente. Entonces, imagínate que en vez de Temo sea Juan Ariel, aquí es Juan Ariel Calamá. Entonces, si ustedes vieron que eso funcionó con Juan Ariel, coño, ¿por qué no lo ha replicado? O sea, ninguna figura de la oposición puede salir, hacerle oposición al gobierno porque no tiene el señor, no tiene el rango. Porque, que salga fulanito que es del PLD. No es lo mismo que salga fulanito que salga el miembro del comité político, fulanito de tal, secretario de qué sé yo quién, dice esto del gobierno. Usted tiene que darle ese peso del poder y ese apoyo del poder político que tiene su partido a esa figura para que salga a defenderlo. Ahora, si usted se da a uno que no puede hablar porque lo rechaza la oposición y se lleva ese rango para su casa, usted lo que no quiere es que su partido avance. Eso es lo que yo pienso. Y ojo, no apuesten al cansancio de la gente porque eso es lo que están aportando esos viejos robles, que la gente se va a cansar y lo va a llamar por aclamación nuevamente a esos que están aportando. No se monten ahí porque si la gente detecta eso, que lo va a hacer, va a sacar al PRM pero no va a dejar que vuelva el PLD y ahí se cuela el outsider. No, que no fueron a votar. No lo hicieron el 20 ni lo hicieron a votar tampoco. Se le va a colar un outsider y miren una cosa, el outsider del 2028 que podría sorprender, debe estar medrando por ahí uno, lo que pasa es que todavía no se ha posicionado pero ese está por ahí seguro. Ya renunció a su ciudadanía del imperio. Este dice que Trujillo. Yo digo que hay más de ahí, hay más de uno. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbanse, activen campanita, comenten, denle a me gusta.